¡Gracias por ver el video! 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 Tratábamos de dialogar y por alguna causa, uno u otra, salían enojados. Yo supe y por sus palabras que me había sido infiel. Cuando comencé a ver que la desunión familiar era muy fuerte, que el empleo, el trabajo que estaba desarrollando yo, se fue a Pique. Llegué al grado de ir a visitar brujos y que en lugar de solucionar mi problema se acrecentó más todavía. Empecé a recoger papeles de todos lados, hice folder con los nombres de cada quien y todo lo que encontraba lo iba metiendo en folder, todo, todo, todo. Y les decía, aquí va esto, aquí va esta otro y todo. Me la pasaba diciéndoles dónde estaba y cómo se hacía. Pensando en él. Mañana que yo me iba a suicidar y pensaba de qué forma me iba a suicidar. Llegué a pensar también en suicidar. Yo conocí la Iglesia Universal a través de los programas de televisión. Cuando yo llegué a la Iglesia ya empezó la oración y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, que mis ojos no dejaban de salir lágrimas y empecé a sentir como alegría, tranquilidad. Se puede decir que llore. Se siente una alegría, se siente una paz que reconforta. Participé en la campaña, participamos todos individualmente y pedí por la restauración de mi matrimonio. El día de hoy yo me siento con mucha felicidad. Nuestra relación con los hijos y con mi marido, muy buena. Vivimos una vida en armonía, más felices. Tenemos unas hijas que nos quieren mucho. No tengo dolor. Yo tenía cinco años sin apoyar mi pierna, no me paraba en ella. Paraba con un bastón y en mi pierna derecha. Y no me paraba, no podía subir escalera ni nada. Ahora camino, hago de todo lo que no podía hacer antes. El negocio ha prosperado tanto a través de las campañas de Israel en que hemos participado, que nos ha dado para remodelar la casa, nos ha dado para comprar muebles nuevos, utensilios para el trabajo. Ya no nos hemos endrogado, hemos pagado todas las deudas. Yo les digo a toda esa gente que escucha, que ve el programa, que se acercan a la iglesia, que aprendan primero a conocer la iglesia y que tenemos un Dios vivo y que nos ayuda en todo. Y Dios es muy grande. Y Dios es muy grande.